Toca para Viña, deja pasar bien Darwin, Araujo, brazo, gol, 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 de la más hermosa, de la más linda del mundo, sí, 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 de la celeste del alma, del papo, del papo, del papo, del papo Maximiliano Araujo, se rompe el cero en Miami, Maximiliano Araujo pone Uruguay uno, Panamá cero, Miami lo confirmó, no, el papo lo confirmó, Araujo, uno cero Uruguay. Qué pedazo de gol, qué pegada espectacular del futbolista de Toluca, la pone arriba, supera al arquero Mosquera, entra, pega en el costado de la red, toda una combinación por izquierda donde se metió Viña en la diagonal, la asistencia para Araujo, el tiempo, levantó la cabeza, y ahí la colocó para que Uruguay justifique en el primer cuarto de hora, ya el dominio en el partido y el primer gol en Copa América. Se había llevado todas las indicaciones de Marcelo Bielsa desde que arrancó el partido, tanto en marcas como en ataque, llega a su segundo gol con la camiseta celeste, el primero había sido frente a Cuba, en aquellos primeros amistosos, no convertía desde febrero frente al León. Nos queda un cambio y una ventana, ¿no? Un cambio y una ventana, exactamente. Bien, perfecto, Darwin Núñez juega de primera para Pelistri, la consigue Davis, ahí está recuperando Rodrigo Ventancur, Darwin Núñez, Tila Cruz, la espera Araujo, el centro va para Araujo, rebotó Darwin, ¡gol! ¡Gol! De la más hermosa, de la más linda del mundo, sí, 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 de Darwin, de la celeste del alma, del 19, de Núñez, se va a cerrar el partido, pero demasiado sufrimiento, por el amor de Dios, demasiado sufrimiento. Uruguay 2, Panamá 0, lo hace Darwin. Y ahí está el goleador de Uruguay, en esa pelota del segundo palo, la peleó Araujo, rebotó, y bueno, ahí están los goleadores, ¿no? Tuvo otras más claras, sin embargo, agarró esta difícil de zurda, le pegó notablemente, la puso contra el palo, esta vez Mosquera no termina llegando, y bueno, Uruguay encuentra en el final la tranquilidad de un partido que debió resolver en la primera etapa, la falta de eficacia lo complicó, pero ahora en el cierre, algo que es importante para el resto de la Copa América, el primer gol de Darwin Núñez, de aire, le pegó de zurda, y Uruguay liquida el partido. Venía de hacer 3 en el avistoso frente a México, marca su duodécimo gol, con la camiseta de Uruguay en 24 presencias, hubo un festejo muy particular, primero solo, y después con Luis Suárez en un abrazo tremendo. Y la Celeste irá por el tercero en este centro. De la Cruz pronto para el remate. Ya se vienen todas las repercusiones. De la Cruz con el enemigo, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, Matías Viña en el final, señores, pone el tercero. Gran cocaso, señoras, del Ecuador, del Flamengo. Uruguay 3, Panamá 0, lo hace el 17. Lo hace Matías Viña para cerrar el encuentro. ¡Qué importante la pelota quieta, qué importante que un central lateral sea capaz de aparecer. La pegada de Nico de la Cruz, y un gran anticipo, un notable giro de cabeza. Qué bien que mueve justamente ese cabezazo Matías Viña en el primer palo, para ahora cerrar con más autoridad, como el equipo había jugado en la primera etapa, y ahora es capaz de superar ese bajón para llegar al cierre de otra manera y con otra contundencia. Gracias por ver el video.